El telescopio espacial TESS de la NASA ha revelado una nueva supertierra con todo el potencial requerido para albergar vida. Por su parte, una estudiante de doctorado de la Universidad Central de Lancashire en Inglaterra ha descubierto otra estructura colosal en el espacio que cuestiona absolutamente todo lo que creíamos saber del universo. Quédate hasta el final de este vídeo y descubramos juntos cómo es que este anillo monumental puede ser una señal de que el cosmos se está repitiendo a través de un ciclo infinito. Pero espera, antes de empezar quiero que sepas que aquí abajo en la descripción hay un enlace con todo tipo de productos para tu aventura astronómica. Revisa mis favoritos de Amazon, no dejes de verlos. ¡Bienvenidos a Astrovisión! La incansable exploración en busca de exoplanetas continúa. Impulsada por misiones espaciales como la del satélite de encuesta de exoplanetas en tránsito TESS y el análisis detallado de datos de misiones concluidas como la Kepler. En el sitio web dedicado a exoplanetas de la NASA se registran 5.572 exoplanetas confirmados hasta la fecha, mientras que más de 10.000 candidatos aguardan observaciones adicionales para obtener el estatus de confirmado. Este constante flujo de descubrimientos subraya la riqueza de variaciones planetarias más allá de nuestro sistema solar. El foco de la atención científica se desplazó en enero de este año hacia el descubrimiento más reciente, TOI-715b, una supertierra que ha captado el interés de la comunidad astronómica. Lo fascinante de este hallazgo radica no solo en la inexistencia de un equivalente en nuestro sistema solar, sino también en su posición estratégica dentro del rango de habitabilidad. Las supertierras, un tipo ausente de nuestro sistema planetario local, son un fenómeno común en numerosos sistemas exoplanetarios. Estos planetas, más masivos que la Tierra, pero menos densos que los gigantes helados, ocupan un lugar intrigante en la clasificación planetaria. Se caracterizan por tener un radio que puede alcanzar el doble del terrestre y una masa que no supera las 10 veces a la de nuestro planeta. A pesar de su denominación, las supertierras pueden estar compuestas principalmente de roca, gas o una combinación de ambos elementos. Aunque el enigma persiste, las supertierras son omnipresentes en el vasto universo. Hasta la fecha se han identificado 1.679 de estos planetas. Representando aproximadamente un tercio de todos los exoplanetas conocidos, a una distancia de aproximadamente 137 años luz de la Tierra, en la constelación del Pez Volador, se encuentra la tenue estrella Toy 715, catalogada como una enana roja debido a su baja luminosidad y temperatura superficial de alrededor de 3.000 grados Kelvin, considerablemente más fría que nuestro propio Sol, que registra unos 5.700 grados Kelvin. Sin ser visible a simple vista, esta estrella ha capturado la atención de los astrónomos debido a su reciente acompañante, Toy 715b. La noticia de este descubrimiento llegó a nosotros gracias al telescopio TESS, un incansable cazador de planetas que utiliza la técnica del tránsito para identificar exoplanetas. Toy 715b, anunciado en enero por un equipo internacional de científicos dirigido por Georgina Dransfield de la Universidad de Birmingham en Reino Unido y publicado en la revista Mowling Notice of the Royal Astronomical Society, se destaca por ser una supertierra rocosa, compartiendo similitudes con los planetas internos de nuestro propio sistema solar, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Lo que hace a este exoplaneta particularmente fascinante es su ubicación en el denominado cinturón de habitabilidad alrededor de su estrella. Este cinturón es una región donde las condiciones son propicias para la existencia de agua en estado líquido, fundamental para la búsqueda de vida tal como la conocemos. El cinturón de habitabilidad varía en distancia según la temperatura de la estrella. En el caso de Toy 715b, este se encuentra a tan solo 8 centésimas de la distancia media entre la Tierra y el Sol, lo que lo sitúa 5 veces más cerca de su estrella que Mercurio en nuestro propio sistema solar. Este novedoso mundo realiza su órbita alrededor de su enana roja en un corto periodo de 19 días, lo que significa que su año estelar es notablemente breve en comparación con el de la Tierra. Esta característica proporciona una ventaja única para los astrónomos, ya que les permite estudiar y caracterizar el planeta en una escala de tiempo relativamente corta. La próxima etapa en la investigación de Toy 715b implica la detección de su posible atmósfera y la caracterización de su composición química. Instrumentos avanzados como el telescopio espacial James Webb podrían desempeñar un papel crucial en esta área, ofreciendo la posibilidad de identificar rastros biológicos o condiciones propicias para la vida. Si estás disfrutando de este emocionante vídeo y eres un apasionado viajero espacial, suscríbete a nuestro canal ya mismo y activa la campanita de notificaciones para no perderte futuros descubrimientos cósmicos. El próximo descubrimiento reciente que presentamos hoy es la revelación de una segunda estructura ultra grande en los confines distantes del universo que cuestiona todo lo que creíamos conocer sobre el origen del cosmos. Se trata de un colosal anillo bautizado como el Gran Anillo, que se distingue por su impresionante diámetro de aproximadamente 1.300 millones de años luz y una circunferencia que abarca unos 4.000 millones de años luz. Situado a una asombrosa distancia de 9.200 millones de años luz de la Tierra, su envergadura equivale a unas 15 lunas llenas si pudiéramos percibirlo directamente. La estudiante de doctorado de la Universidad Central de Lancashire, Alexia López, ha sido la responsable de descubrir esta monumental estructura, apenas dos años después de haber identificado otro fenómeno asombroso conocido como el arco gigante. Lo intrigante radica en que ambas estructuras ultra grandes coexisten en el mismo vecindario cosmológico, compartiendo distancia y tiempo cósmico, casi como si estuvieran a un puño de distancia en el firmamento. La estudiante López y su asesor, el doctor Roger Clowes, junto con Gerard Williger de la Universidad de Louisville, Estados Unidos, realizaron este descubrimiento mediante la observación de líneas de absorción en los espectros de cuasares de la encuesta de cielo digital de Sloan. Este enfoque proporcionó una visión única de la estructura en sus distantes rincones. Las dimensiones extraordinarias, formas distintivas y la proximidad de estas dos estructuras plantean retos significativos a nuestra comprensión actual del universo. La conexión de este anillo con las oscilaciones acústicas bariónicas, originadas en las ondulaciones del universo primordial y que se manifiestan como burbujas estadísticas entre las galaxias, es una posibilidad que se ha explorado. Sin embargo, un análisis detallado descarta esta teoría, ya que el tamaño del gran anillo excede los límites y su forma no se ajusta a la esfericidad típica de las BAO. Otras teorías, como la propuesta por el premio Nobel Sir Roger Penrose, sugieren que anillos como este podrían ser señales que convaliden la tesis de cosmología cíclica conforme, la cual propone que el universo se repite a través de ciclos infinitos, en los cuales el infinito de tipo tiempo de cada iteración anterior se identifica con la singularidad del Big Bang del siguiente. Además, otro premio Nobel, Jim Peebles, ha planteado la posibilidad de que las cuerdas cósmicas, filamentos de gran tamaño surgidos en el universo primitivo, estén relacionadas con fenómenos de esta magnitud. Esta titánica estructura más que una simple figura en el cielo muestra una peculiaridad adicional, su forma de bobina, semejante a un tornillo de corcho perfectamente alineado hacia la Tierra, desafiando aún más nuestras expectativas. Por su parte, el arco gigante con casi tres veces el tamaño del límite teórico de 1.200 millones de años luz para estructuras cósmicas y una envergadura que rivaliza con la longitud de la gran muralla de galaxias, se suma a la complejidad de nuestro entendimiento. Ambas estructuras, con datos provenientes de una época en la que el cosmos era significativamente más pequeño, abren la puerta a nuevos paradigmas. En última instancia, estos gigantes nos recuerdan la inmensidad del cosmos, presentándonos enigmas que estimulan la curiosidad y la perseverancia científica. Mientras observamos estos titanes celestiales, seguimos explorando los límites de nuestra comprensión, esperando arrojar luz sobre los misterios que yacen en las profundidades del espacio interestelar. ¿Y a ti qué te han parecido estas impresionantes revelaciones? Déjanos tus comentarios abajo, regálanos un like y asegúrate de ver todos los vídeos que nuestro canal ha preparado especialmente para ti.